Música Bailar con cualquiera, bailar sola, pero no por eso, dice que tiene que enojar, porque yo no bailo. Está muy bien que está difícil, aunque está una media hora, ¿qué le cuesta a él? Sí, solo media hora va a la paración. ¿Qué le cuesta, aunque está una media hora va? No puedo, no puedo. No lo agarró, no lo agarró. Ah, pues sí, dice que está unido. No, 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 no. No, 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 no. Ella es bien difícil. Ella no délele una media hora, que le cueste, que le cueste. Tenemos dos hijos. A ella. A él, que le cueste una media hora. Háganle sufrir. No, pero ella dice que es soltera. No, mentira, tenemos dos hijos, tenemos un niño. ¿Sí o no? que siga la fiesta seguimos celebrando el amor de sus pabecitos y su nuevo amor ay que rico me dio el gusto por amor claro yo sé que se ha entregado por amor todo después para que salga bien para que salga bien para que salga bien para que salga bien